Para pedirme que contigo estés y me regales de tu amor Dime a ver si tu marca la quiero alcanzar Para sentirte a mi alrededor y darte un poco de mi amor Dírame, no tengas miedo, déjate querer Yo solo quiero tu calor, mujer, y lo que puedas ofrecer ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedir que estés aquí? Es solo un beso tuyo quiero sentir Para poder sobrevivir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voltea, Carla! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.